Inicio entonces al práctico número 6 del cuadernillo Este también estaba en euros, por eso lo dejé a ti Bueno, está bien Bueno, dice, colocar la columna comisión 1, y me mostraba como tenía que hacerlo Colóquese en la celda E8 Esa es D E8, ahí está, para hacer la comisión E inserte la siguiente fórmula, ya me da la fórmula Perfecto, viste, bueno, viste vos, fíjate Silvana Que yo siempre le digo a los chicos, o sea Siempre les trato primero y principalmente de enseñar la fórmula Después los trato, hago que piensen, que laboren Para poder crear una situación determinada O poder resolver un escenario determinado, ¿verdad? Los hago pensar en resumen ¿Qué pasa? Cuando ellos tienen una fotocopia como la que nosotros estamos teniendo Dentro del cuadernillo Que ya trae relativamente la fórmula, es mucho más fácil ¿Por qué? Porque primero la persona ya sabe pensar Y cuando tenés el ejercicio con la fórmula establecida Ya sabés lo que estás escribiendo, no es que lo escribí porque dice la fotocopia Si no es automáticamente decir, ah, mirá, sí, es verdad La fórmula era así, o yo había pensado lo mismo O por ahí si no te quedó muy clara una fórmula Decís, ah, mirá, la fórmula era así Y yo pensé que era de otra manera Pero también está muy práctico que ya el ejercicio traiga la fórmula Como para que uno pueda ir llevando siempre a la par el ejercicio Claro, para ver si estaba bien Para ver si estaba bien, exacto, tal cual Pero es mucho más dinámico a eso, ¿viste? Dice, calcular la comisión correspondiente al primer comercial Y me ponía, me decía que la fórmula coloque Igual C8 Que sería este Bien, y hablando de eso, por ejemplo Cuando vos decís C8 Si el alumno, por ejemplo, no razona o no piensa Cuando escribe, por ejemplo, que esta planilla Bueno, da la casualidad que es C8, como decís vos Pero por ahí, si esta planilla está movida y está corrida por aquí, por ejemplo Ya no va a ser C8 No, y si él coloca C8 Exacto Y va a dar cualquier cosa Entonces, ¿por qué? Y porque no pensó, porque no razonó Porque relativamente, si copia lo que dice el cuaderno Sin hacer un ejercicio previo antes No lo va a poder ni siquiera resolver De esa manera, si tenemos esa técnica de pensar Elaborar las fórmulas, crearlas Jugar contra este mundo de números Y vamos a lograr De que el alumno pueda corregir los prácticos Cuando estén mal también También Bien A ver Bueno, y la fórmula decía Igual C8 Que sería el sueldo base Sí Por D8 Que sería las ventas Sí Ese es C8 Perdón, este es C8 Sí C8, perdón Sería la comisión Sería la venta Ajá Y bueno Y copiábamos Nos parábamos donde sea el negro Y copiaba la fórmula hacia abajo Perfecto Sí Esa era la fórmula Dice Y acá nos decía una nota Nota No se limite a introducir la fórmula sin más Préstate atención a lo que calcula con ella Es fundamental interpretar el porqué de lo que hace Para asimilar todos los conceptos y avanzar con seguridad Que era lo que estabas hablando Ajá Bueno A continuación Piensa en el resto de las fórmulas de la comisión Que decía que vos las pienses Ajá Entonces ahí la Y te daba En la parte C9 por D9 sobre 100 Y te iba dando las pautas para que vos sepas que era copiarlo Pero para que vos te des cuenta que la fórmula iba cambiando Iba subiendo de a un dígito Sí Compruebe que siempre usa la misma fórmula Variando el número de la fila de referencia Para ello utilizaremos una de las posibilidades básicas de la hoja de cálculo Seleccione la celda que contiene la fórmula Es decir, E8 Y observe su borde Coloque el puntero Bueno, te explicaba que tenía que colocarle el puntero Es que se hacía negro Y marcar hacia abajo ¿Sí? Y bueno, era copiar la fórmula Bueno, después dice Posiciónese en cada una de las celdas calculadas Y presta atención a la barra de fórmula Que era lo que hacíamos Claro Y vas parando Y en la barra de fórmula allá arriba Te va cambiando Va cambiando Obviamente para que notes el resultado Bueno, al copiar la fórmula con la operación de autollenado o arrastre Que ha hecho el resto de celdas Excel sustituye las referencias incrementando el número de filas de cada una de ellas De esta forma La celda C8 se convierte en C9, C10, C11 y C Y así sucesivamente Ahora me pide Calcular la columna sueldo total Que sería esta Colóquese en la celda F8 Y ahí me pedían Que estamos en F8 E inserte la fórmula V8 ¿Sí? Que sería esta Sueldo base V8 Más E8 Que sería la comisión La comisión Y era la suma Ese sería el sueldo total Sería el sueldo base Más la comisión Bien Bueno, y después lo que me decía nuevamente Era que me posicionara ahí Hiciera hasta que la cruz se transforme en negra Y copiara la fórmula hacia abajo Y después que vaya observando Que iba cambiando la fórmula De a un dígito ¿Sí? Así es Perfecto Acá por ejemplo En el sueldo base Habíamos hecho Escribir nada más Un valor ¿Verdad? O sea, eso no es que tenías que calcular nada No, eso me lo dio A ver El sueldo base Me lo daba todo el sueldo A ver Claro, te lo daba No es que había que calcular Que el sueldo base Era la venta Más un proporcional La venta también me lo dio Por eso está en negro Y la comisión también me lo dio Ah, bien Perfecto Está bueno eso Porque eso es lo que Te da el ejercicio Vos lo escribís de un color Y lo que vos calculás Lo escribís de otro color Sí Está bueno como para separar Digamos, el agua del aceite ¿No? Bueno Está bien Después acá me decía Que calcule los totales Ajá El total Si no hubiera tenido la comisión Yo hubiera hecho una sola fórmula Y la podía copiar Sí Pero como tenía un hueco ahí Sí El ejercicio me pedía Que haga la fórmula Ajá Igual suma Sí Que elija el rango Sí V8 más V18 Desde V8 a V18 Y que copie la fórmula Me pedía Ah Y que me dé cuenta Que acá había un error Ajá Porque si yo me paro acá Y tirase el ejercicio Para el costado Y tiró Ajá ¿Sí? Te sale el error Me sale un error Y me decía que no Que aceptaba más Entonces que borrara de ese Ajá Y lo dejara con nada Ajá Porque el otro era los resultados Perfecto ¿Sí? Y bueno Y después me decía Que corroborara Cómo era la suma Que iba cambiando Ajá Pero Que me diera cuenta Que hasta no lo podía hacer Porque era otro ítem No necesitaba Y en eso consistía Todo el ejercicio Bien Y después bueno Arriba obviamente Se podía Y esto no te lo dice Pero te lo digo yo Ajá Por ejemplo Si vos no querés combinar Porque si vos combinás Todo esto Obviamente se transforma Todo esto en una celda Claro Y vos por ahí Necesitás tener Diferentes celdas ¿Verdad? Sí Entonces acá Lo que se puede hacer Como para simular Visualmente Que parecería Que está combinada Pero no lo es Es para que no salgan Todas estas celditas Es pintar todo de blanco Venir aquí Venimos al relleno Ah relleno Pintamos de blanco Y automáticamente Bueno Viste Siempre la derecha El profe de Naldán Está bueno Y vos fijate Que tenemos celdas diferentes Pero parecería Como que está todo Todo unido Porque obviamente Tenemos Y cuando vamos a imprimir El ejercicio Obviamente que entonces Imprime de blanco ¿Verdad? Claro Porque está todo Tal cual como está Ah y queda más lindo Queda más lindo Siempre el toquecito Hay que darle Como para que Sea diferente ¿Sí? Bien Entonces ahí cortamos Y vamos después al otro Y vamos después